Y seguimos con la información aquí en MBM Noticias. Esta tarde nos acompaña en el foro Yolanda Santos Montaño, ella es presidenta municipal de San Jacinto a Milpas. Muy buenas tardes y bienvenida, presidente. Muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio que nos ve por por las redes sociales y también por las cámaras de MBM. Pues un gusto que pueda acompañarnos esta tarde, sobre todo porque viene a platicarnos acerca de las acciones que ha desarrollado el municipio este año dos mil veinte que ha sido particularmente un año bastante complicado por el tema de la pandemia. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Claro que sí, ha sido un año complicado, un año complicado también a nosotros como autoridades municipales, por todo lo que se ha visto en estos momentos con la pandemia, somos un municipio que pues la verdad estamos en una zona conurbada de la ciudad de Oaxaca, que no podemos cerrar entradas ni salidas porque tenemos por todas partes, comunicamos con el municipio de Santa María Zompa, Oaxaca de Juárez, San Lorenzo, entonces sí está un poquito complicada nuestra situación porque la verdad sí son muchos casos los que se han registrado. Mucha gente del municipio de San Jacinto a Milpas sale a trabajar a la ciudad de Oaxaca de Juárez y algunos municipios conurbados y ese ha sido el problema que hemos tenido por parte de los contagios. Pero nosotros como administración hemos dado seguimiento oportuno a cada uno de ellos y nosotros al comenzar la pandemia en el mes de marzo implementamos lo que fue el plan emergente. ¿Esto qué fue lo que hicimos en nuestro municipio? Implementamos lo que fue para todos nuestros ciudadanos un mercadito, este mercadito surtía desde frutas, verduras, carnes, tortillas, productos de la canasta básica a precios muy accesibles y se llevaba hasta sus domicilios. De igual manera la dirección de protección civil se dio a la tarea de sanitizar en todas las colonias todos los días, así como lo sigue haciendo en estos momentos y en la explanada municipal tenemos por medio de donación la entrega del líquido sanitizante a todos nuestros habitantes. De la misma manera a todo lo que son el transporte público se le sanitizaba constantemente en el momento que ellos querían o también podían ir los días sábados o pueden ir los días sábados a sanitizar sus unidades incluyendo también los vehículos particulares. De esto nosotros como se hacía de alguna manera se recaudaba por parte de los particulares despensas también fueron entregadas a las familias que más lo necesitaban. Tuvimos un arduo trabajo, más bien hemos tenido un arduo trabajo. También es importante mencionar que pues estamos viviendo ya con la pandemia, que estamos sabiendo cómo vivir con ella, qué acciones tenemos que realizar y los vecinos qué tienen que hacer ahora. También se quedaron muchas personas sin empleo en nuestro municipio, madres de familia que tenían empleos en cocinas, en restaurantes, en hoteles de la ciudad de Oaxaca, en tiendas comerciales y que se quedaron sin empleo, madres solteras con con niños pequeños, no tenían que comer, nosotros implementamos la cocina comunitaria en nuestro municipio y se les entregaba todos los días aproximadamente a ochocientas personas diario comida gratuita. Así fue como nosotros pues hicimos todo este trabajo en nuestro municipio, el cual la verdad la gente está muy agradecida. El día de ayer se termina nuestro mercadito municipal porque solamente fue por esta parte del plan emergente, el día de ayer cerramos el mercadito municipal que surtía a las personas de las colonias y de nuestro casco municipal, pues están agradecidas, están muy contentas por todo esto que se llevó a cabo y vamos a seguir trabajando como no en beneficio de todos nuestros ciudadanos. Desde luego y como bien lo menciona ha sido una labor bastante ardua la que han desempeñado durante estos meses aquí en diferentes municipios del estado de Oaxaca, pero bueno, es bueno saber que se cuenta de esta manera con el respaldo y con diversas acciones que ayudan a la comunidad. ¿Cuál sería el mensaje ya para ir cerrando la entrevista a la población de continuar cuidándonos, sobre todo de no bajar la guardia y hacer conciencia del problema que estamos viviendo? Sí, los casos se siguen presentando y van a seguirse presentando mientras nosotros no tomemos las medidas. En nuestro municipio seguimos implementando la utilización del cubrebocas, seguimos dando líquido sanitizante para que todas las personas que quieran en sus casas, en sus domicilios sanitizar, se lo pueden llevar de nuestra explanada. Tenemos también lo que es una brigada médica que todos los días está recorriendo colonias, les está llevando medicamento gratuito también porque no queremos que nuestros adultos mayores salgan de sus domicilios y se contaminen, estamos cuidando mucho a nuestros adultos mayores, se les entrega medicamento porque sabemos que ahorita todo lo que son las clínicas y hospitales de gobierno está muy saturado, entonces nosotros estamos llevándoles hasta su domicilio todo este producto. También se implementó todo lo que fue en el plan emergente la reactivación económica. Nosotros dimos con donaciones a los establecimientos más pequeños que se fueron a pique con todo esto para que siguieran trabajando ahora sus negocios y aplicar también la capacitación a los negocios de cómo deben de usar el cubrebocas, cómo deben de implementar la sanitización y también cómo deben de recibir a los comensales en los en los negocios. Tenemos saldo blanco en el ayuntamiento a pesar de que hemos trabajado todo el tiempo en la pandemia, no nos resguardamos, al contrario, teníamos que implementar algo para nuestros vecinos, seguimos trabajando en el ayuntamiento sin día de descanso y quiero decir que con todos estos cuidados que se han tenido, tenemos saldo blanco, no tenemos, no hemos tenido ningún infectado en nuestro ayuntamiento. Perfecto, presidenta, pues no nos queda más que agradecerle muchísimo su visita, invitarle y reiterarle que tienen las puertas abiertas de MBM Noticias para pues seguir compartiéndonos estas acciones a nosotros y a toda la ciudadanía. Por supuesto y decirles a nuestro municipio de San Jacinto, a Milpas, que estamos con ustedes, que les pedimos que no bajen la guardia y que sigamos como hasta ahora cuidándonos todos. Vamos a continuar con la información.